Hoy nos encontramos aquí, en el primer encuentro de comunas del Estado Lara, llamado Comuna o Nada, que se realiza hoy, 13 y mañana 14 de septiembre de 2013. Empezó el día con una marcha, una gran marcha del Poder Popular, donde las comunas, los movimientos sociales, demostraron una gran fuerza de movilización, una gran fuerza en la calle, porque las calles son nuestras, eran las consignas que se escuchaban, y no podemos dejárselas ni a la derecha ni a los traidores del Estado Lara. Una concentración bastante importante, tomamos las calles de acá de Valticimetro, donde manifestamos, donde ya aquí en Lara somos pioneros en comunas. Donde nos organizamos y nos encontramos todos esos comuneros pertenecientes tanto a las partes altas del Estado Lara, como las partes llanas, que llaman Fekibor, Carora, y bueno, y el resto de sitios del Estado Lara. Tenemos gente que es de Carora, gente que viene de otros, digamos, Caro Alto, de Kibor, inclusive de Valticimetro y de todos los sectores de Valticimetro. Bueno, ya discutiendo en la plenaria, en las plenarias que se están dando, específicamente se plantea una metodología, uno de los objetivos, es profundizar sobre la importancia de la construcción de la comuna que queremos, la organización de bases para el fortalecimiento de la revolución bolivariana y la construcción del Estado Comuna. Una agenda para, entre hoy y mañana, de las discusiones, pues, de los temas fundamentales que es necesario para nuestras comunidades, para nuestras comunas, para nuestros consejos comunales, y para así fortalecer, pues, lo que es el gobierno de calle. Habemos dos voceros por cada comuna, de todos los municipios del Estado Lara, y, de verdad, aquí compartiendo saberes y aprendiendo. La planificación de nuestras comunas, además el tema formativo, bueno, la escuela de formación de comuneras y comuneros, el tema comunicacional, cómo planteamos una plataforma de articulación de comunas, es decir, un consejo popular de comunas, un consejo donde podamos, un consejo de planificación, un consejo que aglutine realmente, bueno, el músculo que realmente vaya, bueno, a plantearse iniciativas gran comunales, cómo nuestras comunas, ya, bueno, ya pasan desde nuestros espacios de base, intercambios comerciales que vayan a romper el viejo Estado burgués, intercambios económicos, intercambios de experiencias, intercambios culturales que fortalezcan, pues, el músculo del nuevo Estado que está creciendo. Y, bueno, este encuentro del Estado Lara, esperemos y sabemos que será así, va a ser una de las piedras que va a empezar a construir el Estado Comunal. Comunal o nada, el comandante Chávez lo decía, que se está cumpliendo su legado. Chávez vive, la lucha sigue.